Presentamos el Pan de Vida Y en esta cuaresma, reconcíliate con Dios que entregó a su Hijo por ti y por mí Abramos nuestro corazón a su palabra y experimentemos su presencia en nuestra vida Ayúdame y todo se transformará en mí Este domingo vamos a escuchar el Salmo 94 Hagamos de este Salmo una oración para nuestra vida Y ofrezcámoselo a Él por todas las cosas que ha hecho por nosotros Señor, que no seamos sordos a tu amor Señor, que no seamos sordos a tu amor Vengan las inmovidas del Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de jubilón Y démosle gracia Señor, que no seamos sordos a tu amor Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor Que nos hizo, pues Él es nuestro Dios Señor, Señor, que no seamos sordos a tu amor Al manifestar tu amor Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu amor Hagámosle caso al Señor Que nos dice noventuras que hay en tu corazón Como el día de la rebelión En el desierto Cuando tus padres dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Señor Que no seamos solos A tu corazón El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En el capítulo 4 En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús que venía cansado del camino se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le contestó, tienes razón en decir no tengo marido, has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que él está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al padre en espíritu y en verdad, porque así es como el padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía falta cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la ciega. Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el cegador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el salvador del mundo. Palabra del Señor Bendecida jornada, hermanos, nuevamente estamos en este espacio muy hermoso llamado El Pan de Vida, en la que nos alimenta y nos prepara para ir a nuestra santa Eucaristía y descubrimos que lo que escuchamos nos queda para que por lo menos esa palabra de Dios entre como una espada de doble filo en nuestro corazón, como lo dice la carta a los hebreos. Después de haber escuchado estos dos domingos, estos dos evangelios muy hermosos de las tentaciones y después de la transfiguración, ahora comenzamos ya en el propio camino que tiene el evangelista San Mateo en este ciclo A que estamos contemplando y ahora se va a auxiliar del evangelio de San Juan. Cuando escuchamos el evangelio de San Juan es algo muy grande y espectacular porque este evangelio se usa en los momentos más fuertes de la liturgia y que solo se encuentra en ese evangelio, que casi no lo tienen los otros tres evangelistas. Por ejemplo, las bodas de Cana, el hijo pródigo, entre otros. Él en su relato tiene horas específicas o momentos claves cuando se encuentran sus primeros dos discípulos con Jesús. Ven y síganme. Y dice, eran como las cuatro de la tarde. Luego también en su pasión, dice, era como las tres de la tarde. Y este encuentro que tiene con la samaritana cuenta el relato de decir cerca del mediodía. Entonces esto nos indica algo que San Juan quiere que también en tu vida lo demuestres en qué momento él te llamó, en qué momento tú tuviste ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos este momento y es un gran relato, como lo hemos escuchado, que deja mucho, tiene mucha enseñanza. Hay mucho que contar. Por ejemplo, se muestra el lado humano de Jesús. Él llega cansado, tiene sed. Se descubre algo importante, la sed física de Jesús. Pero también más adelante el mismo evangelista nos va a mostrar la sed que tiene de justicia. Cuando en la cruz dice él, tengo sed. Que nos invita a descubrir que seamos también parte de esa sed, de tener justicia, de tener compasión y misericordia para con el demás. En este encuentro con la samaritana, Jesús la lleva de perder porque solo la que llevaba ese cántaro para depositar el agua era ella. Y cuando Jesús le pide agua, ella todavía se niega. ¿Por qué me estás pidiendo a mí agua? Cuando tú sabes que nosotros no somos compatibles, podemos decir, en esta parte. Tú eres judío y yo soy samaritana. Por tanto, ¿por qué estás haciendo eso? Y Jesús le dice, mira, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te va a dar agua viva. Ella lleva la ventaja de este momento porque le dice, ¿cómo me vas a dar tu agua? Como ni tienes cómo sacarla. Él pose profundo. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob? Y Jesús le dice, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el agua que también yo le voy a dar nunca tendrá sed. Pero después vemos el interés de la samaritana. Dame de esa agua, ¿dónde está? Entonces Jesús ya cambia su perspectiva humana por el agua que es capaz de descubrir que es la fuente de vida eterna. Algo bien importante también en este momento que Jesús se presenta a la samaritana y le dice a ella, a la primera mujer, que él es el Mesías. Recordémonos que ella se lo había dicho a Pedro, pero Pedro todavía lo incitó diciéndole, Señor, no puede pasar esto sobre ti. Él le dice a ella, yo soy el Mesías. Ella se queda sorprendida y todavía, mira, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, él te dice tus verdades, te saca tu pasado y te convierte en persona nueva. Por eso cuando le dice, ve a llamar a tu marido, yo no tengo marido. Ah, sí es cierto, con el que estás en estos momentos no es tu marido, pero has tenido otros. Quedó sorprendida. Entonces, mira, Jesús te trata de limpiarte tu vida para que cuando ya estés con él, quedes limpio. Como dice el Salmo 50, más blanco que la nieve, crea en mí un corazón puro y santo. Entonces, vamos a vivir esta experiencia hermosa de este evangelio. Y hay algo bonito, cuando tú vives esta experiencia, das testimonio de Jesús y lo llevas a todo mundo. Dios saben que era antes, era así, era así, y te convierte en algo de que tu boca habla de él. Y por tanto, descubres lo bonito, que a las personas con las cuales tú le has hablado de Jesús, ellos experimentan en carne propia tu testimonio. Y por eso dicen, muchos creyeron más en el oír ahora la palabra de él, después del testimonio. Ya no creemos por lo que tú nos has contado, sino que ahora creemos porque hemos visto y oído. Esto, hermoso hermano, tu experiencia le va a llevar a otros a hacer el camino para conocer a Jesús. Vamos a vivir esta experiencia la samaritana. Haz esto, de llevar a Jesús a los demás. En esta cuarema, invítalos a cualquier acontecimiento religioso y vas a ser parte de ese pueblo del cual Jesús necesita para que seamos grandes en esta misión. Te voy a dejar una pequeña tarea, que me la comentes o solo te quedes en experiencia. Cuando le dice, hay que adorar a nuestro Padre Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Te lo dejo para que tú lo investigues y si puedes ponerlo en el comentario, me gustaría para ver qué experiencias tienes tú de tener a Jesús y de vivirlo en espíritu y en verdad. Anímate, cuento contigo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña siempre. Amén. Feliz semana, hermanos. Les deseo lo mejor. Vivan esta experiencia. Y ya comenzamos el itinerario de este evangelista. Los evangelios que vienen estos domingos también son un poco largos, pero con una profundidad grande que nos mueve nuestro corazón. Les deseo lo mejor. Éxito para todos. Y así la verdad. El polvo de los caminos era amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. El polvo de los caminos era amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. Aunque tenía remedio para la sed, dijo a la samaritana, quiero beber. El polvo de los caminos era amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar.